¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a un nuevo tráiler de Poppy Playtime capítulo número 3. Yo la verdad que hace ya un par de días contaba con la información de que el juego se había retrasado a enero. La verdad que, creo que más concreto el 29 de enero. La verdad que para mí fue una noticia bastante triste porque diciembre era un buen mes y aparte que, oye, ¿por qué no decirlo? Para monetizarlo es el mejor mes de todos. Y lo han cambiado a enero, que literalmente enero es una basura y la verdad es que, en fin, que mal, la noticia mal. Pero bueno, quitando la parte también de monetizar, no va a ser todo el ganar algo de dinero con Poppy Playtime, también me molestaba el hecho de que tardaba en salir. O sea, era como, pensaba que también le iba a dar y al final, pues nada. Bueno, la cuestión, chavales. Tenemos básicamente lo que viene a ser el nuevo tráiler. Dura dos minutos. Vamos a reaccionar, vamos a ver qué tal. Y espero que muy bien. Lo último que habíamos tenido eran unos tráilers como de muñecos. O sea, bueno, de dibujos animados, ¿vale? Y ahora pues contamos con esto, ¿vale? Así que veamos Poppy Playtime Capítulo 3 Oficial Game Trailer 1. Espero que no tenga ni dos ni tres, que sea el tráiler oficial y listo, ¿vale? Lo tenemos en 4K. Vamos a ello. La verdad es que a mí el primero ya me gustó mucho. Esto es lo del catnab. Ahí está. Emergencia Alert System. Efective el 8 del 8 del 95. El 8 de agosto del 95. Pretend Company. Issues a... O sea, problemas con un... Workforce Danger. ¿Work? ¿Trabajo? ¿Fuerza? ¿Peligro? Alert. Guapísimo. O sea, esto saltó como alarma en tienda dentro de la fábrica. ¿Has escuchado las noticias? Oh, my God. ¡Boff! ¡Boff! ¡La máscara! ¡Boff! ¡Qué barbaridad, ¿no? Los niños han sufrido. Catnab. ¿Qué es eso? Estos niños han salido... Los niños han sido salvados. Estos niños han torturados. ¡Has torturado a nosotros! ¡Estamos llegando! ¡Pero espérate! ¡El tipo tiene que morir! ¡Pero esto! ¡Pero todo! ¡Pero todo! ¡Pero es Catnab! ¡Pero en plan super bestia! Tío, todo aquello que salía como el humo ese era Catnab. Era Catnab. Con el... O sea, desde el primer trailer que se veía como... Digo, parece un tren, tío. Luego se veía que si era un águila, que si unas garras... Era literalmente el gato. Era Catnab. Todo el rato. Catnab es uno de los personajes de Poppy Playtime que ha ido saliendo desde el inicio. Lo que pasa es que ellos, en los mensajes que iban saliendo últimamente, que eran capítulos de este estilo... ¿Vale? Que era como rollo una animación, ¿no? En plan... ¡Venga! Que sí, a tope. Luego... El Catnab soltaba como un gas que, de hecho, otra vez se vuelve a ver el gas que tiene sentido. Porque si te das cuenta, por eso tenemos nosotros la máscara de gas. Porque parece que cuando te la tiras te quedas dormido. Pero dormido a mal. Como cuando tienes un resaca y duermes mal, pues lo mismo. Fíjate que hay esta Catnab, ¿vale? Que da un mal rollo, que flipas. No lo sé. Hay un montón de cosas, tío. O sea... ¿Qué esimisi? ¿Nos ha torturado? ¿Y luego te tienes que poner la máscara? Entras ahí abajo con la máscara. Eso está guapísimo, tío. Me gusta mucho. Mira, mira, mira cómo se pone la máscara. Tienes que ponerte la máscara siempre y cuando veas que vas a entrar como en contacto con ese gas rojo. La verdad que el hype por las nubes, muy horrible, muy horrible. Y bueno, finalmente lo que han hecho ha sido, pues lo que os digo, retrasarlo hasta enero de 2024. Mi opinión, ya os digo, era mejor mes a nivel de monetización diciembre, es cierto. Enero es el peor mes de todos. Es un poco mierda, porque la verdad es que es un contenido que creo que tiene muchísimo interés. Pero lo que más me molesta también es no poder jugarlo ahora. No poder jugarlo ya, porque la verdad es que está muy guapo. O sea, me encantaría decir esta noche, Poppy Playtime, me siento aquí con mi Coca-Colita y me voy a pasar el capítulo. O sea, es esa típica noche de terror que la verdad me mola mucho tener. De vez en cuando entra mucho este tipo de juegos y de noches en el canal, la verdad me encanta. Bueno, me ha gustado mucho el tráiler, es que tampoco puedo decir mucho más. O sea, habría que analizar un montón de cosas, porque la verdad es que esto me parece una barbaridad. Es como una especie de saco de todo tipo de bicho, tío. Luego, mira, aquí tenéis el tema de... Este es Catnap, ¿vale? Que Catnap, de hecho, en las cintas cuenta que lo retiraron porque decían que los niños se iban a dormir fatal por culpa de este muñeco que te dejaba como sonriendo, como la película de Smile. La verdad que bastante top. Los escenarios me parecen brutales. Oye, qué mejor que una 40-80 como para probar esto, ¿no, chavales? Ahí lo dejo. Qué guapo, tío. Qué guapo. Pensad que donde bajábamos era a Daker, creo que era Daker. Básicamente era como la zona de la guardería, ¿no? Donde todos los niños iban a estar. Y nos cuenta un poco la historia. Fíjate, todas las camas de los niños volcadas. O sea, qué barbaridad. Ahí tenemos la mecánica de la máscara. Uf. Y te explica, los niños han sufrido. Mucho que Catnap era como el amigo de los niños, ¿no? Era un poco el jugueta mejor favorito. Y literalmente fue los niños que crecieron hambrientos. Buah. Reyo. Me ha gustado mucho el final, ¿eh? Muchísimo. Bueno, sin más, chicos, espero que os haya gustado mucho este capítulo número 3, Deep Sleep. La verdad es que lo espero con, pues eso, con muchísimo, muchísimo hype. Y ponedme qué os ha parecido. Un besazo. Y nos vemos en un próximo vídeo, gente. Adiós.